Salieron desde temprano a ganarse el sustento para sus familias, pero la muerte les impidió retornar a sus hogares. Padre e hijo fueron atacados a balazos cuando instalaban un portón en un centro escolar del caserío Las Mercedes en el Cantón Los Lagartos, San Julián. Las víctimas fueron identificadas como Juan García, de 37 años, y Antonio Ábalos, de 25. Todo ocurrió según testigos en un abrir y cerrar de ojos. Los hechores son presuntos pandilleros. Caso contrario a las víctimas, afirman las autoridades. Del doble crimen se tiene una hipótesis. Se supone que aquí delinquen los de una pandilla y en el centro de San Julián es otra. Y ellos se venían de ahí, de San Julián. ¿Por ahí podría ir la línea de investigación? Posiblemente. Ahora, ellos, parece que ese es un centro escolar. ¿Habían alumnos ahora? No, no, no. Ya no, no es. Por eso estaban haciendo ese trabajo. Alumnos ya no había. Muertes que dejan claro una vez más que la delincuencia continúa haciendo de las suyas. Para muestra, un botón. Durante el fin de semana se contabilizaron 25 homicidios a nivel nacional. La situación es alarmante. Según Medicina Legal, el promedio diario de asesinatos en lo transcurrido de noviembre aumentó a 10.9. Con imágenes de Ever Ábalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.